China, el gigante asiático, avanza en todos los frentes y ahora ha acelerado sus motores en aras de ser uno de los principales protagonistas en el siglo XXI, en la carrera por la conquista del espacio, entre sus metas la colonización de la Luna y la exploración de Marte. El reciente arribo de la sonda Cheng E4 en la cara oculta de la Luna es el primer paso de China para colonizar el satélite natural a mitad del siglo XXI y aprovechar la abundancia que tiene de Helio-3, un posible combustible que podría resolver la demanda energética. En el marco de su ambiciosa carrera espacial que comenzó en 2003, cuando envió su primer tachionauta al espacio, China prevé el envío de sondas a Marte, la instalación de una nueva estación espacial, una misión tripulada a la Luna antes de 2050 y su colonización. Para Noticel.mx, Luis Everardo.